La Academia de la Magistratura es el órgano oficial de capacitación del sistema judicial y fiscal peruano, reconocido constitucionalmente. La Academia de la Magistratura es el órgano oficial de capacitación del sistema judicial y fiscal peruano. Todo este año se ha convertido en uno de los objetos de atención fundamentales, pero por supuesto desde el punto de vista estrictamente técnico y académico. Es el que tiene que ver con un problema que no solamente es jurídico, sino básicamente de naturaleza social. Es el tema de la corrupción. La corrupción de funcionarios mal endémico que ha venido a corroer las bases del Estado de Derecho y nuestro sistema democrático y que se constituye, por supuesto, en un enemigo al cual tenemos que verlo con suma atención para poder tratarlo y procesarlo como corresponde, condenándolo, por supuesto, porque no puede haber aquí ningún tipo de tolerancia con ella. En muchos programas a lo largo del presente año que ya va terminando, el referente jurídico ha tratado este tema porque es un asunto de interés nacional y que forma parte, en consecuencia, de nuestros objetos de atención. Jueces y fiscales han pasado por los sets de televisión de JNE TV a través de nuestro programa y han expuesto sus consideraciones jurídicas sobre el tratamiento eficaz y eficiente del combate y la lucha frontal contra este mal del presente siglo, por lo menos de los años que van iniciales de él. El día de hoy vamos a tratar nuevamente este tema en los dos primeros bloques y para estos efectos hemos convocado ahora a un importante funcionario público que tiene la responsabilidad precisamente de representar al Estado peruano en su condición de defensor de los intereses de nuestro aparato estatal y, en consecuencia, de los intereses colectivos y nacionales en materia de procesos de corrupción de funcionarios. Bueno, me estoy refiriendo al doctor Amado Enco Tirado, quien es procurador anticorrupción del Estado peruano y que ha tenido la gentileza de responder afirmativamente a nuestra invitación y por lo cual le damos la más cordial bienvenida al referente jurídico. Bienvenido, doctor Amado Enco. Muchas gracias. Bueno, a veces la ciudadanía y nuestros propios colegas abogados un poco que no entienden mucho cuál es la función del procurador y cuál es la naturaleza de la procuraduría. Quizás esto tenga que ver por la participación en los últimos tiempos de algunos procuradores que seguramente han tenido mayor presencia en las cámaras de televisión que otros. Por diversas circunstancias de naturaleza política y social y que se les ha visto quizás mucho más activos a veces que los propios representantes del Ministerio Público. Pero, en otros casos, porque la procuraduría es el nombre de las instituciones que, como en la República de México, por ejemplo, o en Brasil o en Argentina, es como se conoce a lo que aquí en el Perú llamamos Fiscalía, Ministerio Público. Entonces, es más, en Estados Unidos al fiscal se le llama Prosecutor, es decir, el perseguidor, y que es un derivado de latín del cual proviene el castellano procurador. No el que procura, sino el que persigue. Entonces, ¿qué es la procuraduría? Y, particularmente, ¿qué es la procuraduría anticorrupción? ¿Y qué papel le toca desempeñar al procurador anticorrupción como usted y sus representantes distribuidos a nivel nacional? Bien, gracias por la pregunta porque nos permite, creo que, seguir en la línea de aclararle a la ciudadanía los roles que cumplimos como instituciones dentro del sistema de justicia penal anticorrupción. La procuraduría en nuestro país, en nuestro Estado de Derecho, no es más que el cuerpo jurídico de defensores técnicos del Estado. O sea, somos una especie de gran bufet de abogados... Pero del Estado. Del Estado, que ejercemos la defensa técnica de los intereses del Estado. Somos funcionarios públicos, formamos parte de la estructura del Estado. Estamos adscritos dentro del sistema de defensa jurídica del Estado al Ministerio de Justicia. La procuraduría se encarga de defender al Estado, en este caso específico, la procuraduría especializada en delitos de corrupción, se encarga de defender y representar los intereses del Estado en todas las investigaciones, procesos judiciales que tengan que ver con los delitos de corrupción, específicamente. Y nuestras competencias están debidamente señaladas en el decreto legislativo 168, que es el que regula las facultades, atribuciones que tienen las procuradurías a nivel nacional. Entonces, dentro de ese rol específico que nos corresponde a los abogados del Estado, dentro del proceso penal, nosotros defendemos la pretensión del Estado en términos de acceso a una justa, a una equitativa reparación civil, cuando esta es producto de la comisión de un hecho delictivo, de un delito, que agravia los intereses del Estado. Pero también la ley nos asigna la facultad de contribuir, coadyuvar con el Ministerio Público en el esclarecimiento de los hechos. O sea, no solamente son funcionarios que busquen, luego de la imposición de una condena, en el caso de las personas que caen en corrupción de funcionarios, indemnicen al Estado, sino que también contribuyen al enjuiciamiento en sí mismo. Es decir, pueden aportar medios probatorios para aprobar la comisión del delito. Por supuesto que sí. No son como los otros agraviados en los que no hay esta posibilidad en un proceso penal. A ver, en realidad, el Estado, como cualquier agraviado, voy a poner un ejemplo muy, digamos, un poco común, didáctico. A ver, cuando una persona es objeto o víctima de un robo, en su domicilio o en la calle, alguien lo asalta, le arrebata sus pertenencias, esa víctima tiene derecho de acceso a la justicia. O sea, como persona le asisten una serie de derechos cuando sus bienes jurídicos son afectados por el comportamiento delictivo de una tercera persona. Entonces, cuando la víctima es objeto de una acción delictiva, se activan automáticamente todos sus derechos de carácter procesal, de carácter judicial. Entonces, el Estado igual. El Estado, cuando es víctima de un delito de corrupción de funcionarios, como cualquier otro agraviado, tiene derecho de acceso a la justicia, de tutela judicial efectiva, de derecho a la defensa, y en esa línea puede proponer actos de investigación, puede presentar pruebas, puede contribuir en la investigación, porque usted comprenderá que, si es que finalmente el hecho no resulta acreditado en el proceso, como tampoco la responsabilidad penal no tendría acceso alguno a una reparación civil. Entonces, la reparación civil está vinculada a la acreditación del hecho dañino, dañoso, digamos, a ese comportamiento que ha generado un perjuicio al Estado. En consecuencia, para poder acceder a una reparación civil, el Procurador, como defensor del Estado, tiene que contribuir para poder demostrar el hecho concreto. Y en ese sentido, una de las labores adicionales que tiene la Procuraduría, como abogados del Estado, es coadyuvar, digamos, en la investigación. Así lo establece la ley también, la ley y su reglamento. Entonces, el rol de la Procuraduría es fundamental. Cuando se trata de una investigación o de un proceso judicial por temas de corrupción. Porque somos los únicos que nos encontramos facultados por la Constitución y por la ley para poder representar esos intereses nacionales, los intereses de la sociedad, ¿no es cierto?, que jurídicamente representa la persona jurídica Estado. Claro. Este punto es importante desde la perspectiva de la victimología y la victimodogmática, que son nuevas doctrinas que han surgido a propósito de la introducción en toda América Latina, ¿no?, del nuevo modelo procesal penal. Nuevo ya, no tan nuevo en realidad, ¿no?, nuevo entre comillas. Y esto ha ido reconfigurando precisamente el modo de llevar el proceso. Yo recuerdo, y seguramente usted también, porque provenimos, más o menos somos contemporáneos desde esa época, cuando Juan Pérez, ya sea como funcionario dentro de una municipalidad o un externo a ella, descubría que el alcalde o algún funcionario de la municipalidad X había incurrido en la comisión de un delito de peculado, formulaba su denuncia al Ministerio Público y se constituía en un agraviado, ¿no? E incluso se dictaba el autoapertorio de instrucción en el viejo modelo inquisitivo y se colocaba en la parte del agraviado a Juan Pérez. Pero esto progresivamente fue cambiando porque en los delitos de peculado y los demás de administración, o contra la administración pública, el agraviado no es un particular, es el Estado. Y en este caso los jueces se preguntaban, bueno, ¿y quién defiende al Estado? La Constitución lo dice, ¿no?, en el artículo 47, la defensa de los intereses jurídicos del Estado está a cargo del Procurador. Entonces, ya salen ustedes a representar al Estado en cualquiera de sus niveles e instancias. Pero esto nos plantea también una pregunta, ¿cuál es la ubicación de la Procuraduría en el sistema de administración de justicia? Porque a veces la gente piensa que todo es lo mismo, que el juez es lo mismo que el fiscal, que todos trabajan en la misma institución y la policía también, pero no, son instituciones diferentes, pero relacionadas. El juez pertenece al Poder Judicial, el fiscal al Ministerio Público, la policía al Ministerio del Interior y el procurador al Ministerio de Justicia. Pero en esta confluencia de relaciones institucionales en el denominado sistema de administración de decisiones jurisdiccionales, ¿cuál es la ubicación del procurador? Bien, a ver, esto es importante, ¿no?, porque se ha pretendido en algunos momentos señalar de que el procurador estaría arrogándose funciones del Ministerio Público, de la fiscalía, que el procurador no tiene facultades para poder investigar o incluso, he escuchado por ayer algunos comentarios de que incluso no tendría facultades para denunciar, y yo creo que eso es completamente, digamos, errada esa afirmación o esa calificación. Son declaraciones más que nada políticas, no jurídicas, ¿no? Debo entenderlas así, ¿no?, porque en realidad entre las funciones que realiza el Ministerio Público, una fiscalía y la procuraduría, los jueces y los policías, como bien ha señalado, están perfectamente definidas, y en la práctica no existe ningún conflicto, digamos, de competencias, ¿no? Nosotros trabajamos de manera muy coordinada con el Ministerio Público, ¿no? Hay un entendimiento, digamos, mutuo, hay un trabajo de cooperación, ¿no es cierto?, dentro, por supuesto, del ámbito de las facultades que nos asigna la ley, para poder sacar adelante los casos, para poder presentar casos debidamente sustentados ante el Poder Judicial. En consecuencia, los roles, las competencias, las funciones están perfectamente definidas en la ley. Es verdad que en otros países de la región, por ejemplo, como bien ha señalado, se le denomina procurador al fiscal, ¿no? Pero en nuestro medio existe el fiscal, que es el titular de la acción penal, responsable de conducir y liderar la investigación, con el apoyo técnico de la Policía Nacional, ¿no es cierto?, con sus divisiones, direcciones especiales que tiene, el procurador del Estado ingresa a defender al Estado única y exclusivamente cuando el Estado se ve agraviado en sus intereses por la comisión de determinados delitos. En este caso concreto, por ejemplo, que estamos conversando por los delitos de corrupción. Y en el proceso penal hay una confluencia de pretensiones que es importante que se puedan visualizar, ¿no es cierto?, por un lado, y por supuesto legítimas, son pretensiones legítimas, ¿no? El Ministerio Público busca el respeto a la ley, ¿no es cierto?, que se investigue con imparcialidad los hechos, ¿no?, que somete, digamos, a consideración de un juez mediante una formalización de investigación preparatoria o una acusación. Por otro lado, el Poder Judicial que busca administrar justicia con resoluciones justas. Y hay un acusado que busca que se respeten las normas y los principios del debido proceso en juicio. Y por otro lado, el abogado del Estado, el abogado del agraviado que tiene una pretensión de carácter resarcitoria. Entonces, hay que mirar desde un punto de vista de confluencia de pretensiones un proceso penal en el que en nuestro medio se encuentran perfectamente definidas las competencias y las facultades. Y yo creo que eso es propio, digamos, de un sistema de derecho, ¿no es cierto?, en el que un sistema de justicia penal permite, dentro de una igualdad de armas que establece el Código Procesal Penal, participar a los diferentes sujetos procesales, a las diferentes partes procesales, digamos, según el modelo antiguo, ¿no? Ahora, pero, en ese esquema, la Procuraduría, internamente en el Ministerio de Justicia, ya sea la Procuraduría Anticorrupción, la Procuraduría de Lavado de Activos, o cualquier otra Procuraduría, forma parte integrante de una estructura orgánica dentro del Ministerio de Justicia, ¿no? Este es el Consejo de Defensa Jurídica del Estado. Así es, así es. ¿Cierto? Que está presidida por el Ministro de Justicia, tiene su secretario técnico correspondiente, y los procuradores que se encuentran ahí a ese nivel. Aquí en el Perú, ¿qué relaciones tiene este Consejo de Defensa Jurídica del Estado con la Fiscalía y con el Poder Judicial, si acaso las tiene? ¿Y de qué naturaleza son? Claro, a ver, el Consejo de Defensa Jurídica del Estado es el ente rector del sistema de Defensa Jurídica del Estado. Es un órgano colegiado que se encarga precisamente de resolver una serie de aspectos que se generan dentro del sistema de Defensa Jurídica del Estado. Ejemplo, por ejemplo, el tema de... Pueden haber temas referidos a un posible conflicto de competencias entre procuradores, entonces el Consejo es el ente rector para poder dilucidar esos posibles conflictos de competencia. La elección de los procuradores está a cargo del Consejo, así como también tramitar las renuncias o dar por concluidas las funciones de los procuradores. Orienta de alguna manera las funciones que tienen los procuradores. En ese sentido, hace una labor técnica el Consejo de Defensa Jurídica del Estado. Pueden sacar algunos lineamientos que permitan, por ejemplo, afinar la actuación de los procuradores en determinados procesos judiciales. Tiene la delicada tarea, por ejemplo, de designar procuradores a dos cuando hay casos específicos, complejos, ¿no es cierto?, que ameritan que se designe a un procurador específicamente para el caso concreto. Como lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el tema de los hechos de corrupción que involucran a la empresa Odelecht y a las otras empresas brasileñas. Odelecht y a las otras empresas de corrupción, ¿no? Sí. Bueno, justamente estos temas queremos conversar ahora en el siguiente bloque, pero si nos permite, vamos a hacer el primer corte. Y regresamos luego para seguir conversando. Muy bien, no se vayan que ya regresamos en referente jurídico.